Millones de teléfonos móviles se fabrican y se venden cada día, pero detrás de la fabricación de este producto que hoy en día es tan necesario para la sociedad, se esconden algunos procesos terribles que quizás en estos momentos debas conocer. El 80% de las reservas de coltán en el mundo se encuentran en la República Democrática del Congo, una región altamente conflictiva. Grupos rebeldes que se disputan el control del mineral, saqueando y asesinando a los lugareños, obligan sistemáticamente a los niños y adultos a trabajar en las minas para extraer este material, que luego es vendido a través de intermediarios a los principales fabricantes de productos electrónicos del mundo. El motor de trabajo chino para inundar al mundo de teléfonos móviles se compone cada año por más de 12 millones de adolescentes que deben abandonar sus hogares para poder ganarse la vida. Este millonario número de personas se unen a los otros 260 millones de chinos que ya hacen parte de esta cadena laboral, los cuales deben muchas veces viajar miles de kilómetros para poder cumplir con su trabajo. Los derechos laborales prácticamente no existen. Las personas solo cuentan con un día de descanso al mes, además son obligados en muchos casos a estar de pie durante 24 horas seguidas. Muchos trabajadores están expuestos al polvo y a muchos componentes químicos tóxicos como el benzeno, el cual se ha confirmado que puede causar leucemia. En el 2010, la planta de Foxconn, el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial ubicado en Longhyuha, China, reportó 18 intentos de suicidio de trabajadores los cuales intentaron matarse saltando desde el tejado de la fábrica. 14 de los 18 suicidas perdieron la vida. Como medida de precaución, Foxconn, en lugar de mejorar las condiciones laborales de los empleados, optó por instalar rejas para atrapar a la gente y obligó a los trabajadores a firmar contratos donde se comprometían a no suicidarse. El día de hoy, esta compañía culpa a los trabajadores que fallecieron, argumentando que fue causa de depresiones e incapacidad para adaptarse a las condiciones laborales. A muchos países les resulta más fácil enviar sus dispositivos electrónicos obsoletos a rellenos sanitarios y vertederos en el extranjero. Para mantener un volumen manejable de basura electrónica, los vertederos tienen que quemar estos residuos, lo cual desencadena una cantidad impresionante de CO2 y otras toxinas nocivas para el medio ambiente y la humanidad. Entre los desechos electrónicos que produce Estados Unidos se incluyen 25 millones de televisores, computadoras y casi 48 millones de teléfonos celulares. Lo que sorprende es que la relación de las cosas que se reciclan versus las cosas que se botan y desechan es totalmente asombroso. Después de Estados Unidos, China es el segundo país que más va a basura electrónica produce en el mundo con 2,6 millones de toneladas. Mi moralaja final de esta historia, si parezca llena de crueldad, es que a pesar de que estos datos parecen sacados de un cuento de ultratumba, la humanidad seguirá con su acelerada evolución sin importar que en su proceso de desarrollo tenga que pasar por encima de un ser humano, de una nación o de todo el mundo. Bueno amigos, aquí finaliza este video y espero que te haya gustado. Recuerda, si este video te gustó, apoya al canal Happy Tech dándole like. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima y que todos estén muy bien.